Nos encontramos en el terreno que pronto, en 11 meses, será el primer mercado regional del Pima en Guanacaste. Lo que ustedes están viendo aquí alrededor es precisamente el esfuerzo que han hecho las instituciones, el sector privado, la empresa constructora, la comunidad, para garantizar que 52 millones de dólares que se van a invertir aquí, permitan más trabajo, 600 empleos directos, más de 2.000 empleos indirectos para la comunidad guanacasteca y para nuestras productoras y productores. Lo importante en esto es que este futuro mercado regional mayorista es el que va a permitir vincular toda la oferta de la región y parte de la oferta de otras regiones con los diferentes segmentos de aquí de la demanda. Cuando se hicieron los estudios, se determinó que parte de las necesidades es contar con este tipo de infraestructura donde podamos reunir lo que es la oferta y la demanda y de esa manera solucionar muchos problemas que existen actualmente en el sistema agroalimentario de esta región. Este espacio ha sido de coordinación liderado por el Ministerio de Agricultura y el Pima, el sector agropecuario trabajando unidos junto con los productores y productoras, también de aquí Guanacaste porque son los que van a venir aquí a vender sus productos y a comercializarlos y la verdad es que ha sido un esfuerzo que poco, en breve veremos los resultados, pero que es ese esfuerzo de la coordinación interinstitucional del liderazgo de una institución como es el Ministerio de Agricultura. Con esta apertura de un nuevo mercado, sí vamos a tener la oportunidad de vender a mejores precios lo que nos cuesta producir en la finca. Eso es lo que queremos, gente más feliz, bienestar para las familias de Guanacaste y desarrollo económico para toda la región. Que estén muy bien.